¡Feliz día de María Mazzarello! Chicos y chicas, profesores y profesoras, el PAS, las familias, todos los que formamos la gran familia salesiana, hoy estamos de fiesta, de gran fiesta. Pero nos falla algo muy importante, el patio está vacío, el colegio está en silencio, faltáis los protagonistas, los niños, niñas y jóvenes, os echamos mucho de menos. He querido empezar este vídeo al lado del pozo, que representa esa sed que tenemos de que vengáis, de que volváis a vuestra casa. Sabéis que el pozo es un icono para todas las salesianas, porque es muy importante en la vida de Madre Mazzarello. El pozo tiene muchos significados. Hoy simplemente hago eco a este, ¿no? La sed, las ganas que tenemos que volváis y que podamos celebrar la fiesta de María Mazzarello y todo lo que nos hemos perdido durante todos estos días. Desde el patio, en esta época de confinamiento, con esta imagen tan bonita, pintada por los profesores del colegio, os quiero dar los buenos días. Y va a ser contando la propia experiencia de mi vida, de la vocación salesiana. El carisma salesiano es fascinante. Yo me enamoré de él, de su ambiente de alegría y de fiesta, de optimismo y de esperanza, de cercanía y acogida, de amor y exigencia, de creer en cada persona y ayudarle en el crecimiento de la vida, de su apertura al trascendente y a la fascinación por Dios. De sentir a Jesús como un compañero en el camino de la vida y a María como madre y educadora. Es nuestra auxiliadora. Todo esto lo vivió María Mazzarello con gran sencillez y la comunidad de las primeras hermanas en Mornés. Lo vivían con naturalidad, con espontaneidad, un estilo de vida. Maín es una persona asequible, como tú y como yo, que se trabajó mucho en su temperamento, siguiendo el estilo de vida de Jesús de Nazaret. Y a eso estamos todos llamados. A vivir como Jesús. Yo soy salesiana porque interiormente me siento llamada a esa vocación. Y viviendo así, soy feliz. Es la llamada de Dios. A vivir en plenitud. Destaco tres cualidades de Madre Mazzarello. La primera, la pasión por Dios, por la educación de las niñas, de las jóvenes y de la primera comunidad de hermanas en Mornés. La segunda, la alegría de vivir la vida como una fiesta, llena de gratitud y agradecimiento. La tercera, la sencillez de vida en el día a día, alejando aquello que no es Dios, lo que nos separa de Él y no nos deja ser libres y felices. ¡Gracias! ¡Gracias! Con palabras al oído y mil gestos de amor, compartiendo el don que se nos da, nos llevamos de la mano y juntos a volar. Cuando vida a nuestros sueños, suenan los latidos de su amor, vamos a ir creciendo al compartir nuestra pasión. Adelante con los jóvenes y con ellos escuchar su voz. Yo quiero sentir, quiero soñar, quiero vivir la alegría de crecer juntos. La alegría de crecer juntos. Abrazando al otro el corazón, acogiendo grandes retos llenos de ilusión, caminar sirviendo a los demás. Los llevamos de la mano y juntos a volar. Cuando vida a nuestros sueños, suenan los latidos de su amor, vamos a ir creciendo al compartir nuestra pasión. Adelante con los jóvenes y con ellos escuchar su voz. Yo quiero sentir, yo quiero sentir, quiero soñar, quiero vivir la alegría de crecer juntos. La alegría de crecer. Salesiana, Salesiana, hoy creciendo juntos con la fuerza del carisma. Salesiana, Salesiana, la alegría de crecer. Ella es nuestra estrella, ella lo ha hecho todo. Dando vida a nuestros sueños, suenan los latidos de su amor. Vamos a ir creciendo al compartir nuestra pasión. Adelante con los jóvenes y con ellos escuchar su voz. Yo quiero sentir, quiero soñar, quiero vivir la alegría de crecer juntos. 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 Gracias.